Voy a estar en directo por si alguien se anima, voy a estar leyendo toda la información. Vale, si alguien ve esto resubido, que es lo más probable porque el vídeo en el que publiqué como construyendo un búnker por si sucede la tercera guerra, no, esta vez realmente voy a dar esas noticias y voy a hablar de todo el tema durante toda la noche, porque ha estado bien reírse, ha estado bien las risas, pero una vez que nos involucramos todos es cuando realmente uno tiene que pensar en si reír es mejor que informar. Dicho esto, empecemos. Estoy preocupado, a Rusia no va a afectar, si a Rusia esto le afecta lo más mínimo, Estados Unidos está muerto, literal. O sea, a ver, empecemos desde el principio. En las redes y en la televisión iraní se publica un vídeo, un vídeo que lógicamente no puedo publicar porque si no este directo y vídeo automáticamente estaría censurado, en el cual se ven los lanzamientos de misiles a no se sabe dónde. Vale. Sale esta noticia por medio. La tensión en Oriente Medio es máxima. El gobierno iraní bombardea varias bases militares estadounidenses, bases estadounidenses las cuales hace escasos días habían españoles. Fueron evacuados por las tensiones y por el posible ataque de iraníes. En efecto, a las 12.32 de la noche fueron bombardeadas con más de 13 misiles. Como veáis, yo voy a leer todo, me escucha alguien o no. Tengo que hacer esto, sinceramente. Mandos de Estados Unidos comunican que están produciendo ataques a más bases. Entre esas bases, no va a ser pronunciar una mierda, aviso desde ya, está la de Bagdad. msa y nada. ...ein Lashat... ...naps... ...bueno, napsge... ...kampoi... No, Kambhala o algo así se lee, Namsa y Rath o algo así. Chau, no, se intentó dormir. Se produjeron un simulacro después de misiles los cuales, por lo visto, no iban dirigidos a ningún tipo de base. La situación se está monitorizando y se sigue monitorizando desde la Casa Blanca en Estados Unidos. El nuevo comandante iraní, aparte de haber deseado la muerte a todo Estados Unidos el día 4 de enero, hizo un acta por escrito en el cual los puntos más importantes son estos. El comunicado de la IRGC confirma la operación. Se advierte a los Estados Unidos de no responder al ataque y se sugiere que abandone la región de inmediato. Advierten que otros gobiernos de la región de que deben expulsar a las tropas estadounidenses si no quieren ser un blanco. Según la corresponsal del Pentágono, hasta 35 misiles de crucero habían impactado en la base. La base más importante de Estados Unidos en ese territorio. Trump está hace 21 minutos, son las 2.38 de la noche, hora española lógicamente. Se reunió en el Comité de Seguridad Nacional y forman de una posible segunda oleada de lanzamiento de misiles balísticos en estos momentos exactamente. Concretamente ahora que estamos hablando puede estar sucediendo. 6 F-35 despegan desde la base de Al-Drafa en los Emiratos Árabes Unidos. Una nueva ronda de cohetes desde Irán hacia las bases estadounidenses se informa ahora. Misiles iraníes locales informan sobre cohetes y las agencias de noticias forman que una segunda ola de ataques comenzarán después de un primer hemicidio... Perdón, es que el Google Translate es una mierda, ¿vale? Que se va a producir distintos ataques en esta noche. Rusia sin embargo ha alertado de los posibles problemas y secuelas que puede surgir. Por la muerte de Soleimani, el cargo superior que falleció en el ataque de Estados Unidos. Rusia y China también han comentado que van a intervenir en este trato en Medio Oriente por el asesinato de este mando iraní. Londres moviliza también un contingente militar a las 48 horas de la represaria de Irán. O sea, no van hoy, van pasado mañana. España fue inteligente, fue muy inteligente, teníamos casi 500 personas ahí metidas y solo quedaron dos. No se tiene noticias si han caído o siguen vivas. España repliegas a sus militares de Bagdad, una de las bases en las cuales han sido atacadas. En el entierro de Soleimani, miles de iraquíes cantan muerte a Estados Unidos. En uno de los cortejos más tristes y que más miedo causan a todo el mundo. Smile Ganji. Ese nombre, algo me dice que lo vamos a tener muy bien grabado próximamente. Es el nuevo general que promete vengar la muerte del militar más importante de Irán. Los complejos militares de Al-Asaf, ubicados al oeste de Bagdad y de Irvil, cerca de la frontera iraní, fueron impactadas por al menos 12 cohetes, según reportó el Pentágono. Vale, yo me voy a quedar aquí. Y cada vez que salga algo nuevo, lo iré diciendo. Muerte de Soleimani. Irán lanza un ataque con misiles sobre dos pasos militares que albergan tropas de Estados Unidos en Irak. Vale, mañana me lo veo resubido, que quiero estar al tanto. Sí, estaré esta próxima semana haciendo esto. No nos queda otra. Gracias. 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 Por el momento no ha pasado nada. La BBC no sale nada. Corrijo, sí, hay algo nuevo Trump descarta retirar sus tropas de Irak y ofrece diálogo a Irán El gobierno de Estados Unidos Ahora, el gobierno de Estados Unidos ha zanjado la confusión creada sobre la inminente salida de Irak y aboga ahora por el diálogo sin condiciones para rebajar la tensión en Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó hoy que planea retirar ahora las tropas estadounidenses en Irak mientras su secretario de defensa, Mark Esper, ofrecía a Irán la posibilidad de conversar sin condiciones previas para rebajar la tensión En algún momento queremos salir de Irak Pero este no es el momento adecuado, dijo Trump en declaraciones de prensa al recibirla en la Casa Blanca el primer ministro griego, Kairikos Misotaki Será lo peor que puede pasar a Irak Irán tendría muchas más presencias en el pueblo iraquí No quiere eso Añadirlo en referencia a una posible salida de los militares estadounidenses y recalcó que cuando retiró finalmente sus tropas a Estados Unidos le gustaría que le devolvieran el coste de su inversión en el país Trump intentaba así zancar la confusión creada en la publicación este lunes de una carta en la que el general de brigada estadounidense William Shelley III comandante del llamado grupo de trabajo en Irak anunciaba al ministerio de defensa iraquí un movimiento de las tropas en el país Además, Trump pareció dar marcha atrás en su amenaza de atacar objetivos iraníes Importante es para su cultura al reconocer que según varias leyes Estados Unidos debe ser muy cuidadoso con su herencia cultural Claro Si eso es lo que dice la ley, a mí me gusta obedecer la ley Pero piensen en esto Ellos matan a nuestra gente Vuelan a nuestra gente por los aires Se supone que tenemos que tener mucho cuidado con sus instituciones culturales Pero lo acepto Me parece bien Agregó Sin embargo, insistió en que Estados Unidos está preparado para actuar así es necesario Y para someter a Irán a graves consecuencias en caso de que hagan algo que no deberían Acaban de bombardear vuestra base Es que la cosa es que el bombardeo ha sido a las doce Doce y media Y esto fue a las once y media O sea, llegó la noticia Y se enfadaron más todavía Mucho más Mientras voy a... Aprovechar para relajarme un poquillo Cada... Más o menos 5 o 10 minutos Miraré Miraré Porque si... Si no me... Me vuelvo loca Ya digo yo que me vuelvo loca Vamos a ver... Vale, el siguiente repaso lo haga las 3. Vale, el siguiente repaso lo haga. ¡Gracias! 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 ¡Hola! A ver si ha salido algo nuevo. No. No se ve el gameplay. La cosa no es el gameplay. Si la cosa es que me he puesto a jugar ahora por relajarme. Es más, esto no es un gameplay, o sea, no has leído el título, que está en Just Chatting. Tiene barcos. Vamos a ver si quiere ver el juego. Él lo tiene. Pero bueno. ¿Mañana te insiste? No. Yo los estudios ya los completo en su día. Ya está. a ver si a las 3 hay nueva información. Bueno, pues no sé qué tal la noche, supongo. ¿Te has enterado de las últimas noticias? Si te enteras de dónde eres y te dijo si te tendrías que preocupar o no. Vale, pues supongo que entonces eres español. Si eres español supongo que sabrás que Estados Unidos y España son compitruenos y que bases bastante importantes para Estados Unidos están dentro de España. Y si no lo sabías, pues ya lo sabes. No, pero Lobo, ¿eso no queréis que lo vayan a hacer lo mismo? Sinceramente no pasará nada. Si no hubiese pasado el bombardeo a bases estadounidenses, yo también diría que no pasará nada. Es más, yo soy de los primeros que se estaba riendo. Pero es que ya no es un... es casi un accidente. Estamos hablando de que a uno de los países que más rencor aguanta, ¿sabes? O sea, ¿te parece poco Rusia? Y China, porque también tiene China. Es verdad, es verdad. Un momento, un segundito. Te leo una noticia que acabo de leer hace 5 o 10 minutos pero no estabas. Rusia y China deciden intervenir en Medio Oriente tras el asesinato hace un día. ¡Sorpresa! 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 Tienen tratado con Irán. Y esa es una noticia real. No es una fake news ni nada. En Rusia, ¿vale? Están haciendo... Bueno, y no solo en Rusia. Están haciendo menciones honoríficas. Están haciendo de todo en honor al comandante asesinado. Así que, amigo, si tú no te preocupas, si tú no te preocupas, pues tío, yo qué sé, enhorabuena. Yo estoy aquí para informar de todo lo que ocurre. ¿Sabes? Pero ya te digo que... Esto me huele mal. Ahí está la cosa. Esto... Eh... Antes también lo he dicho. Si son tan fanáticos con un solo hombre, imagínate la que pueden liar con un país entero. Son 500.000 soldados profesionales. Pero todo el pueblo se ha volcado y todo el pueblo estaba en cántico de muerte a Estados Unidos. O sea... No te preocupas que todo un pueblo... Y cuando digo todo un pueblo, no digo un pueblecito. No, no. Hablo del pueblo iraní. O sea, todo el país. Todo esto se... No, no, no. El meme ya era. Y ahí ya está el problema. Cuando un meme pasa a ser verdad, ya no es un meme. Que tú sepas. Porque hay varias guerras que se han ocurrido por cosas menos leves. O sea, menos graves. Pero tío, este directo no es para discutir si va a haber una guerra, ¿no? Simplemente es para... Informar. Sin más. Sobre todo lo que está ocurriendo. Bueno, mañana será otro día más y la semana siguiente esta será la historia. Oye, eso quiero pensar sinceramente. Eso quiero pensar sinceramente. Oye... Dime. ¿Qué tal estás? Bien. Gracias. ¿Y tú? Yo es que ya te digo, este directo, más que por preocupación mía... Es para que la gente sepa lo que está ocurriendo. Es para que la gente sepa lo que está ocurriendo. Porque... Tengo más de un medio. Y la gente, pues, se informa de más bien poco de lo ocurrido. Porque si me preocupa este bombardeo... ¿Vale? Es porque media hora antes, bueno media hora antes no, una hora antes Donald Trump había hablado del tema Diciendo que no hiciesen tonterías, que no va a mover a la gente de ahí Pero que si no ocurre nada del otro mundo, no tendrán problemas nadie Una hora más tarde fue el bombardeo que te acabo de comentar Las noticias que llegan a España son escasísimas Porque ahora con el tema de la investidura y demás La gente se preocupa más por si vamos a tener gobierno mañana Antes que si el gobierno podrá hacer algo Porque seamos sinceros Si esto no se queda en un meme España está involucrada O sea, han bombardeado bases en las cuales había españoles Y digo había porque se supone que se fueran todos Pero no se sabe a ciencia cierta Así que cuando uno solo le queda el informar Yo quiero pensar que no ocurrirá nada Pero no quiero afirmarlo tampoco Si lo sé, o sea, sé que cada uno es libre de pensar Cada cosa Es más, o sea, lo único que nos queda es reino de la situación Porque vamos Siempre nos quedará hacer una guerra civil o algo En la Segunda Guerra Mundial funciona A ver si ha salido algo nuevo ¡Gracias por ver si ha salido! ¡Gracias por ver si ha salido! ¡Gracias por ver si ha salido! Vale, está No ha ocurrido nada Nada relevante al menos Vale, vamos a ver si ha salido ¡Gracias por ver si ha salido! Lo único que se sabe es que Trump está en contacto con todo el comité de defensa Es lo único que se sabe es lo último que se sabe es lo único que se sabe es que se sabe el tema Yo me iré a dormir ya, gracias por la charla y buenas noches Buenas noches, descansad Gracias por ver el video 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 Salpicar Gracias por ver el video ¿En qué parte de este video para saber? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Copy Copy Gracias por ver el video 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 Sí, como está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale Gracias por ver el video 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 Vale Vamos a ver las noticias desde las 2. Yo voy a ver qué noticias hay. Sí, yo sí veo que a las 4 no hay más noticias, corto. Y volveré cuando haya algo. No. Por ahora las cosas están tranquilas. Buenas noches, Rocky. Y intento descansar. Buenas noches. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. Gracias. 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 Veamos. Me cago en la puta. Gracias. El régimen de Teherán dice que la venganza ha comenzado y promete más ataques. media hora más y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, no había actualización. Gracias. 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 Gracias.